No hay ningún control cuando yo suelto mis ideas No tengo que gritar para que tú me veas Soy pesadilla de muchos, aunque tú no lo creas Que me ven en todas partes con mis ropas feas Al menos eso dicen algunos padres Que piensan que este ruido es puro desmadre Su peor temor es ver que uno de sus niños sea un chico rapero Con el pelo teñido, a quien le gustan los pendientes Le gusta usar aretes, le gusta ropa floja Le gusta este ambiente, él tiene mucho sufrimiento Lo lleva en su mente, así que te odiarás Si en su vida te entrometes Desde muy pequeño él ha sido lastimado Su padre lo destrozó antes de haberlo abandonado Nunca recibió el cuidado, el amor adecuado Antes de que naciera él ya quería haberlo abortado Su madre indefensa y así lo quería tener Más recibió un chingo de golpes que no pudo reprender Aún así no sé de dónde fuerzas tuvo pa' vencer Tantos malos ratos que a su niño vio crecer Y aquí está, desde niño aprendí a vivir por mí Como perro listo a la pelea, soy así Soy un soldado, mis hombros no doblarán En la lucha quedarán, mis armas son mis palabras que no callarán Soy un soldado, desde niño aprendí a vivir por mí Como perro listo a la pelea, soy así Soy un soldado, mis hombros no doblarán En la lucha quedarán, mis armas son mis palabras que no callarán No, no hay nadie que me pueda hacer callar Claro que tiene errores pero es humano y vive Para enfrentar los problemas, él es consciente y libre Enfrenta la vida cuando viene, él no se cohibe Y su historia, su vida en letras, en rimas escribe Pues la música dice, puede cambiar su capricho Más por las ropas y estilos siempre nos ven como fichos No, no es capricho, aclaro el rap a mí es como un vicio Solo es mi reflexión que en gipto yo les explico Alguna vez has jodido como no has imaginado De ver a un estúpido a un lado de la mujer que ha golpeado Ya mucho la ha lastimado, es mucho lo que ha sangrado Por culpa de un cabrón que no valora lo que le ha brindado Pero ya todo es pasado, ya todo ha cambiado Hasta un lado cabrón que ahora vengo preparado Pa' mostrarte todo lo que las calles me han dejado Y te recordaré lo que me hiciste en el pasado Soy soldado, desde niño aprendí a vivir por mí Como perro listo a la pelea, soy así Soy un soldado, mis hombros no doblarán En la lucha quedarán, mis armas son mis palabras Que no callarán, soy un soldado Desde niño aprendí a vivir por mí Como perro listo a la pelea, soy así Soy un soldado, mis hombros no doblarán En la lucha quedarán, mis armas son mis palabras Que no callarán No, no hay nadie que me pueda hacer callar Lo que fue nunca será y lo que será nunca haya sido Ahora ya no soy un niño, soy un vato decidido Me respaldan mis guerreros que conocí en el camino Yo mato por mi gente acompañado de mis grandes amigos Me gusta tomar vino mientras pienso mis misiones Sobrevivo en esta vida y lucho por mis ilusiones Soñando que en la radio sonarán nuestras canciones Provocándole a mi raza que exprese sus emociones La clave para mi siempre ha sido la paciencia Así es como yo quiero un poco más de la experiencia No importa si la vida me golpea sin clemencia Porque así es como yo aumento mucho más mi resistencia Así que donde tú te metas sabes bien que yo te encuentro En cualquier lugar tú sabes bien que yo te enfrento Ya no hay lugar seguro así que ponte muy atento Porque puedo terminarte en tan solo un momento Desde niño aprendí a vivir por mí Como perro listo a la pelea, soy así Soy un soldado, mis hombros no doblarán En la lucha quedarán, mis armas son mis palabras que no callarán Soy un soldado, desde niño aprendí a vivir por mí Como perro listo a la pelea Yo soy así Soy un soldado, desde niño aprendí a vivir por mí Soy un soldado, desde niño aprendí a vivir por mí Soy un soldado, desde niño aprendí a vivir por mí Soy un soldado, desde niño aprendí a vivir por mí Soy un soldado, desde niño aprendí a vivir por mí Soy un soldado, desde niño aprendí a vivir por mí Soy un soldado, desde niño aprendí a vivir por mí